¿Qué es la cooperativa de la cooperativa? Porque podemos llevar adelante un trabajo con la municipalidad que se ve reflejado en un hecho claro y concreto como es este camión, que no solo va a ayudar a todo lo que tiene que ver con la previsión y la prevención, esto tiene que ver con la deuda que tiene la municipalidad con la cooperativa, en el concepto de ir disminuyendo esa deuda, se acordó la compra de este vehículo de manera tal de poder avanzar en bajar esa deuda que tiene la municipalidad con la cooperativa. Es una compra por leasing y el valor del vehículo está en el orden de los 17 millones de pesos. ¿Y qué porcentaje de la deuda que mantiene la municipalidad con la cooperativa se salda con esto? Claro, y hoy por hoy no está hecha la... a ver, no la compensación, sino que se ha establecido cuál es la deuda con los intereses de un lado o del otro, pero yo supongo que, si mal no recuerdo, estamos en el orden del 20 al 25%. Nos pareció muy interesante la propuesta que nos hizo la SEP, de que si podíamos pagarle en algún bien que le sirva a la SEP para poder dar mejor servicio de saneamiento en este caso, así que la verdad que estamos contentos de hacerlo y un orgullo porque, no sé si vos miraste recién la imagen cuando entraste, el camión viejo tiene ya desde el año 96, tiene casi 25 años y la ciudad merecía, ahora que va a tener nuevo colector y nueva planta depuradora, merece tener un mejor equipamiento. Nos decían recién la gente de la SEP que calculan que más o menos con esto se habrían acercado al 25% de la deuda que ellos reclaman. No sé si son los números que ustedes manejan también. Bueno, los números están... nosotros manejamos los números con ellos, lo que pasa es que hay alguna parte de la deuda que tiene que pasar... que está litigada por temas que no pasó por el Consejo del Contrato que hizo algún intendente anterior al nuestro, qué sé yo, y a veces se complica, pero hay una parte que sí reconocemos que no tiene ningún problema y sobre eso estamos trabajando.